Esta es una convocatoria que hemos tomado la iniciativa, comunicadores, periodistas, ciudadanos autoconvocados, a los cuales se han sumado organizaciones sociales y políticas, básicamente preocupados por esta embestida contra la ley de medios. Ante los dichos del ministro de Comunicación, Oscar Aguad, manifestando la intención del Gobierno Nacional de modificar la ley de medios, distintas organizaciones se convocarán hoy a las 18 en la ex Plaza de Lezárfil con el propósito de defenderla. Creemos que hay una virtual intervención sobre la ley de medios, una ley que es una ley votada por unidad de Congreso, y nos preocupa esto y las declaraciones del ministro de Comunicaciones, el cordobés, el doctor Aguad, que ha decidido realmente decir que va a suprimir la ley de medios. Esto es de una preocupación importante para quienes hemos construido, trabajado con cientos de organizaciones y ciudadanos a lo largo del país y de muchos años por tener una ley de comunicación de medios, que seguramente debe tener preocupado a gran cantidad de trabajadores, ciudadanos, y que estén vestidas. Nos preocupa y, bueno, esta iniciativa de hoy salir a la calle es decir, bueno, no, no vamos a retroceder en los derechos obtenidos. Vamos a defender desde lo legal, desde la calle, desde argumentos, sosteniendo que no se intervenga la ley de medios, que no se la modifique, y que veamos para adelante que hay una preocupación central en la ciudadanía cordobesa. Incluso esto se va a replicar en otros puntos del país, de que la ley de medios es un derecho adquirido. Es la ley de la democracia esencial en estos momentos y esto no es preocupación. Aguad dijo que se iba a modificar, dijo que, bueno, que no iba a seguir tal cual está, pero no dijo en qué. ¿Eso ustedes no deberían esperar para ver qué es lo que quiere cambiar el nuevo ministro? Mira, el ministro dijo la palabra suprimir, que ni siquiera... También agregó modificar. No quiere decir que cambiar, modificar, pero ellos tendrán que proponer al Congreso de la Nación una ley modificatoria de la actual, pero por un decreto necesario modificar los entes autárticos de la misma, los institutos de aplicación de la misma, implica ya una ofensa, implica un ataque. Ok.